Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Ay, no te alfro Ya ni duermo, al saberte a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y supe, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, sé cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y a la noche es otra, no me llega el sueño Entiendo cómo hago con mis sentimientos Yo te lo pagaría por tener tus besos Si te puedes cambiar, algo me piensa bien Tengo un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Quisiera estar nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuestas Y me gusta bailar, sin decirme nada, sin saber un por qué Quisiera ser, no me vayas Quiero que te vayas Y te voy la razón, solo te pido perdón Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y supe, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime como aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón DJ Chochi Virtual Zone ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.